Los créditos van destinados a la familia tipo, oscilan entre alrededor de 900 a 1.100.000, 1.200.000 pesos, con los cuales una familia puede llegar a adquirir una vivienda bastante accesible, con todos los servicios en algún barrio de Bahía Blanca lo podemos conseguir. En esa plata se puede conseguir una vivienda, estamos hablando de dos dormitorios, living, cocina, baño, caray, no lo vamos a conseguir por supuesto en el centro, pero en los barrios sí se puede conseguir tranquilamente una buena casa en esa plata. ¿Esto es algo que se diferencia a Bahía Blanca respecto a otras ciudades de la provincia? Sí, 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 los valores de Bahía Blanca nada que ver con los valores del Gran Buenos Aires. Tomamos todo el grupo familiar y van a poder acceder tranquilamente con un mínimo de esfuerzo porque se le está pidiendo, creo que un 10%, se le va a pedir un 10% que lo va a tener que poner el solicitante, ¿no es cierto? Quiere decir que si estamos hablando de un crédito de un millón de pesos con 100.000 pesos que tendría que poner de su parte, podría estar accediendo al crédito. Y también tenés otro tipo de crédito que está lanzando el Banco Nación, que ya están funcionando, a nosotros nos va a ir a dar una charla el gerente del Banco Nación, yo estuve hablando hoy en la mañana, el lunes que viene a las 7 y media de la tarde a todas las inmobiliarias para saber cómo es bien el funcionamiento de estos créditos, pero estos créditos están destinados a compra de vivienda única o a cambio de vivienda también. Estamos hablando de un ingreso, ¿de cuánto debería tener de ingreso las familias para acceder a este crédito, más allá del ahorro de una suma cercana a los... Yo creo que una familia con un ingreso de 25.000 pesos en el grupo familiar puede acceder tranquilamente al crédito.